Tras las declaraciones que hizo la cantante Yolandita Monge, donde afirmaba que la pérdida de la pareja es más dolorosa que la pérdida de un hijo, su hija, la cantante Noelia, reaccionó con nuestros compañeros del Gordo y la Flaca. Vamos a ver lo que comentó Noelia. Es doloroso, es muy doloroso, como se podrán imaginar. Es notable que no está bien de la mente y que necesita mucha ayuda profesional. No de esos médicos que le están diciendo eso, posiblemente, no sé qué médicos serán, pero definitivamente todas las madres, yo no he sido madre, tengo miedo de ser madre por esto mismo, porque yo digo, Dios mío, si eso es hereditario, imagínate, yo tengo miedo de que me vaya a pasar, que sea algo que me vaya a pasar, que tenga algún tipo de, no sé, genética o algo, es algo que yo no, es antinatural. Lógicamente que sí, es algo muy difícil por lo que estoy pasando y, pues, el proceso es difícil, pero de repente, pues, uno se da cuenta de que esa persona que te dio la vida, pues, no es tu madre, no es tu madre ya, o sea, o nunca lo fue. Y simplemente te trajo al mundo como un vehículo de traerte al mundo, yo todavía estoy tratando de entender eso, porque a veces, con la madurez del tiempo, cuando ha pasado el tiempo, me echas hacia atrás y empiezas a darte cuenta de tantas cosas que esa persona te hizo, que son muy malas, que no te debería hacer una madre. ¿Como cuáles? Abusos, permitirle a esta persona que me robara, que me dejara en la calle, que me abusara, que esposo, me golpearan. ¿Qué edad tú tenías, Noelia, la primera vez que tú recuerdas? A ver, yo soy madre, y yo lo que más quiero en la vida de mis hijos es crear memorias. Que el día que yo no esté, mis hijos miren atrás. ¿Crees que no tuve una excelente madre? No lo sé, no lo sé, mi niña, gracias, pero... Yo sí lo puedo ver, cada vez que te veo en la tele, hablando de tus hijos, se te nota. O sea, ese es mi esfuerzo como madre, crear memorias, no es tanto pasar tiempo al lado de ellos como el tiempo que tengo con ellos, que estos niños digan, Dios mío, mi mamá sí que era Cuba, mi mamá sí que... O sea, que tengan estos recuerdos espectaculares de cosas diferentes. Bueno, yo tengo muy pocas memorias... Tú recuerdas una niñez, o sea, tú recuerdas... Tengo muy poquitas memorias lindas con ella, y tengo muchísimos años de sufrimiento, como dijiste ayer, ha sido un calvario para mí, y ella tiene varias personalidades, y ha sido muy difícil ser su hija, para mí ha sido muy difícil, porque yo me tenía que levantar todos los días y ver cómo ella estaba ese día para ver cómo yo tenía que ajustarme, ¿me entiendes?, y ser cómo ella quería que yo fuera. ¿Cuándo es la primera vez que tú te sientes abusada? Que tú te das cuenta, tienes la madurez ya, y tú dices... Desde pequeña, por sus rechazos, ella me rechazaba mucho. ¿Como qué? Bueno, y Dani, que era niña, la iba a abrazar, me empujaba, era como que mi presencia le molestaba. Tu presencia le molestaba. ¿Pero por qué piensas que eso pasaba, que eso ocurría? Yo no sé, que para eso tendrían que profesionales psiquiatras averiguarlo, pareciera como si ella no fuese... Es que es antinatural, es como si no... Algo no está bien en ella en cuanto a eso, o en cuanto a muchas cosas, obviamente ya nos podemos dar cuenta. Y últimamente apareciera evil, todo lo que estoy viendo, es como... Tú has escrito fuertemente ayer públicamente, entre las cosas que leímos, es momentos en que te trataba de besar. Sí, hubo una ocasión en específico, eso estaba en el polígrafo, yo no lo iba a sacar por respeto a ella y todo, pero ella no me respeta a mí. Ella sigue haciendo cosas... Ahora el homenaje a esta persona, o sea, glorificando a una persona que me deja en la calle después de abusarme, y a ella no le importó, y ella fue parte de muchas de esas cosas, y a sabiendas de todo, o sea, era como si fuese un plan, no sé. Anita, mira, déjame decirte, las declaraciones que yo estoy oyendo me parecen increíbles, yo soy padre, yo tengo hijos de... Mi hija mayor tiene 22 años, este, el yo... Simplemente el saber que mi hija pudo haber experimentado ciertas cosas que la llevan a tantos traumas, a tantas complicaciones, porque todo esto es una cadena de circunstancias que han pasado en su vida, entonces, me rompe el corazón, de verdad que sí, esto es una situación bastante difícil. Me rompe mucho, mucho el corazón, y espero que estas situaciones, señores, se puedan llegar a arreglar. Yo siempre he dicho, hablando las cosas se arreglan. Tenemos que tener la capacidad de poder hablar con nuestra familia. Fuertes declaraciones, seguramente van a desatar muchísimas opiniones en las redes sociales de usted, la suya, en las nuestras. Así que, bueno, vamos a esperar por eso.